Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez He said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? My boss got no class, who bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold drill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And now ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop me What me talkie-taki, wanna see? I'm a talkie-taki, girl, come on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki... Taki-taki... Taki-taki, taki-attaki...